No manches, ese güey lo manda a su vieja, ¿no? Lo mandaron lejos Qué pena que me das, Joel, ¿eh? Das penita, amigo Bueno, si tú lo dices Pues sí, güey, no mames que no ves Uy, ahora sí que te chingaron No, tengo 25 años, puedo ser más maduro que esto Hasta aquí bien, bueno, bien Bien no, pero comprensible dada la situación A ver, por favor Estás acabando con la poca reputación Que tenía este chaval ¿En serio? Efectivamente, se mamó ¿Qué? Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? Coño amigo, un poco de ganas Hostia que igual es la mujer de tu vida Y vas ahí Eso no va a pasar, señor Yo jamás me acobardo cuando alguien me reta Sí, ya lo sabía, otra cosa Ay, qué romántica Mira igual A ver,casue, otra vez Chá, oílo, como digo Yamada, ato de chocins ni koi Perdón, esto no es para tomárselo a broma Más tarde Ah, claro, es cierto, eso es exacto, es la verdad Ah, ya, una pregunta, ¿y ese quién es? ¡Gamare! Es que chingana, está tu vieja ¿Quién es que tú estás conmigo? Si tú estás conmigo, si tú estás conmigo Más cuidado con lo que deseas, payaso Cuando vuelva a su casa, sus bolas serán extirpadas Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo ¡Hora, oílo, no lo voy a comer, no lo voy a comer más grande ¿Se lusa? Pero por qué no me gusta el malo ¡Te vas a casar conmigo, Lorraine! ¡Algún día serás mi esposa! ¿Suscríbete? ¿Señor? ¡Caúl, ¿verdad? ¡Urae, no! ¡Suscríbete! Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? Hay risitas, buen rollo, no sé, no sé, me da buena espina esto. ¡En serio! No, pues ahora sí, con todo respeto, el capitán en esta película sí se ve medio pende... ¡Ah! ¡Só nanda! ¡Machigaietá! ¡Ah! ¿Bokuto? ¿Shaberir ni quita no ka? Al fin se dio cuenta. ¡Eh! ¡Vaya que eres lento! ¿Nande yo kei na mono o... ...wataseru wake nai no ni? ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡Ah! ¡Core! Perdiste la única oportunidad de ser feliz, y muy probablemente morirás solo. ¿Solo? Y virgen. Y feo. ¿Yamada mada kite nai no ka? ¡Ya! ¡Oh! ¡Dakara yamelo, chimpira mitaina karamekata! ¡Deja de quejarte, coño! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor el nivel! ¡Ichikawa! ¿Dónde está? ¡Eto! ¡Giengak to yuuko! ¡Torishirabe no kashikatekinak! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oka shio mochikonja ikenai koto wa shittiru yonaa! ¿Oka shio mochikonde iru? ¡Watashigo! ¡Ah mamoncita! ¡Ah mamoncita! ¡Yamada san wa hitogot mo mochikonde iru to ha itte imasen! ¡Wha! ¡Eso que significa! ¡Ima sensei wa oka shio no fukro o gomibaco ni sute ta han nin o sagasite ite! ¡Sore ni tai shite yamada san wa sute te nai to kotae ta! ¡Oh! Me impresionas tus padres deben estar muy orgullosos. ¡Nan ka shakuzenta shi nai kedo! ¡Arigato! ¡Oh! ¡Ame o a geyo! ¡Dotji ga ii? ¡Kataho! ¡Ame san ne! ¡No me había dado cuenta Finn! ¡Gracias por decírmelo! ¡Kotchi! ¡Hummm! ¡Codomo da na! ¡Ah! ¡Atentos ahora porque este momento es magnífico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yamada de ii yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Pero que romántica! ¡Oh! ¡Yo! ¡Betsu ni an... ¡Anma! ¡Kawatte nai kedo na! ¡Qué gran historia eh! ¡Ha sido muy bonita coño! ¡No! 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 ¡No!